Este álbum tiene las estampas especiales más bonitas que jamás he visto. Santos y Vírgenes de Panini, este álbum no llegó a México, solo se distribuyó en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú. Es de Panini Group, así que tengo entendido que se imprimió en Brasil. Tiene un póster. Aquí inmediatamente nos están dando la bienvenida y nos están platicando que este álbum tiene 150 stickers y 25 especiales de santos y vírgenes más venerados de toda Latinoamérica. Solo el último, el sticker 150, no es un santo, pero lo incluyeron porque le tienen mucha devoción en Argentina. Y de este lado, en la parte posterior de la portada, nos invita a escribir o a pegar nuestros santos o vírgenes favoritos. Y aquí está, aquí está nuestra primera estampa especial. Tiene un marco negro con un precioso relieve dorado, como para simular un marco de pintura o retrato. ¡Está precioso! Este es el formato que vamos a encontrar en todo el álbum. Vamos a ver 10 estampas por cada doble página. Cada estampa tiene un marco de color verde seco muy bonito que combina con todo el álbum. También cada una tiene en la parte de abajo un circulito donde viene el número de cada uno. Y eso nos va a ayudar como referencia para encontrar su información en esta parte de aquí. Aquí hay un pequeño pergamino donde podemos encontrar el nombre de cada uno de los vírgenes y santos con su día de celebración y la información relativa a su protección. No, es que este álbum está bárbaro de información. Toda la información que recopilaron aquí es sorprendente. Las estampas son realmente grandes. Aquí tengo unas de panini para comparar. Esta es la más pequeña. Esta es la estampa más grande. Y estas son las tarjetas. Vean nada más. Está todavía muchísimo más grande que una tarjeta normal que ya conocemos. Me impresiona mucho porque todas las imágenes es una combinación de fotografías, ilustraciones, pinturas, frescos. Miren, aquí hay una fotografía. Y todo lo recopilaron y lo pusieron en el mismo formato. Se me hace bellísimo. Me encanta este álbum. Es precioso. Y ni se diga de los fondos. Todas las imágenes son diferentes, pero cambia poquito las tonalidades y sin embargo conserva el mismo diseño, la misma sobriedad. Está hermoso. Hermoso, en serio. La primera vez que lo vi, me impacté. Llegamos a la mitad y aquí encontramos el póster. Desde el lado principal podemos ver una imagen que ya se me olvidó cómo se llama. ¡Ay! Que mi mamá no vea este video porque se va a avergonzar de mí. El Calvario. El Calvario. Una imagen del Calvario. Y aquí de título tenemos santos y vírgenes. Y otra cosa que me gusta mucho de esto es que aquí abajo tiene la información de dónde salió esta imagen. Universo del Arte 2013. Y le damos la vuelta y por acá encontramos ¡Ay! de las cosas más bonitas que tiene esta colección. Todas las estampas especiales son de vírgenes. Aquí podemos encontrar la mayoría de las vírgenes de Latinoamérica y en el pie de cada una de las estampas encontramos su nombre y su procedencia. Por ejemplo, aquí tenemos Brasil, Ecuador, Cuba, Argentina, Venezuela y por acá tenemos a Nuestra Señora de Guadalupe, México. ¿No? Está preciosa. Todas las estampas están preciosas. Todas tienen este relieve que al tacto se siente muy bonito. Está bellísimo este póster. Y se puede doblar fácilmente sin maltratar ninguna de las estampas. No, está precioso. Este álbum no es mío. Este álbum se lo regalé a mi mamá hace dos años y se lo pedí prestado para hacer un video. Para dejarlo registrado en un video. Por aquí nos encontramos a Teresa de Calcuta. Aquí la ponen como Beata. Yo creo que a estas fechas ya es una santa. Pues este álbum es del 2013. Sería muy interesante que hubiera una actualización para anexar más santos y más vírgenes. Este álbum lo encontré en colecciones Mexpress. Ya venía con todo el set completo a pegar. Por acá encontramos a Juan Pablo II y también lo ponen todavía como Beato. O sea que todavía no era santo en estas fechas. Y como lo encontré con el set completo no venía con sobres. Y la verdad es que me encantaría mucho tener aunque sea uno o dos, tres sobres. Porque si el álbum, las estampas y el póster son así de bonitos no me imagino cómo son los sobres en físico. Encontré a un chico aquí en YouTube. Tiene un video. abrió tres cajas de sobres. Él con tres cajas y yo quisiera aunque sea tener un sobre. Aquí llegamos al final y aquí nos encontramos al personaje que nos platicaron al principio que no es un santo pero igual lo anexaron y se trata de Gauchito Gil. Y para rematar este hermoso álbum aquí hay una lista es como un índice de todos los santos que aparecen en este álbum y las estampas especiales del póster. De este lado también tenemos publicidad para que completemos la colección. Tenemos aquí que en cada uno de los países el distribuidor fueron empresas diferentes. Solo Panini lo distribuyó en Uruguay. Amigos, platíquenme qué les pareció entre su colección. ¿Tienen algún álbum semejante a que tenga que ver no sé con la historia o religioso? Es que este tipo de álbumes casi no se ven casi no salen y cuando nos los encontramos son realmente una joya. De este lado les voy a dejar una playlist de videos de álbumes viejitos retro vintage para que le echen un ojo. Yo creo que más de una colección les va a gustar. Muchas gracias por ver hasta aquí nos vemos en el próximo video. Adiós.